La PC de pruebas cuenta con una placa B560M Aorus Pro AX, contamos con un versor i5 11400 de onceava generación, tenemos 16GB de memoria RAM a 3600MHz en dual channel, también tenemos un SCC de 480GB marca Kingston y una fuente EVGA de 650W. Aquí vamos a retirar la tarjetita que teníamos instalada, que es la RTX 3070, la retiramos con muchísimo cuidado, con cañiño, con amor y aquí la tenemos, vamos a retirar por ahora y vamos a colocar la famosísima y mítica GT 710 de MSI, de 2GB, 2 poderosísimos GB chicos, es enorme, no es enorme, es un piojito que vamos a instalar, pero ahí está, vamos a poner con cuidado, pega clic y luego le ponemos un tornillo, y perfecto, listo, a continuación voy a poner en Windows R, Windows Bear, damos Enter, sale que tengo Windows 11, la última versión que ha sido disponible, que ha salido últimamente, en administrador de tarea vemos que tenemos el procesador i5 11400, la memoria de 16GB en dual channel a 3600MHz y la GPU en la GT 710. Abrimos el juego, entramos a Warzone, para hacer las pruebas extremas con la GT 710, o la GT 710 como también le dicen. Estamos aquí en Warzone, lo construimos todo en 1080 en bajo, absolutamente todo en bajo y habilitamos lo que es este, la resolución dinámica. Y perfecto, estamos aquí, y a la fucking shit miércoles, que es esto. Bueno, mientras que esperamos, creo que voy a ver mi reloj, mientras que carga. Se ha que se demora un poquito, creo que es para que tenga paciencia. Estamos probando el rendimiento de la GT 710 de 2 GB, tampoco le pidamos mucho, pero estamos viendo el rendimiento de 1080. Lamentablemente no se muestran los FPS, tuve un problema con Last of Us, intenté instalarlo otra vez, pero pensé que hay un cierto conflicto con Warzone. Y bueno, estoy en ese tema. Pero más o menos ustedes pueden ver el rendimiento de 1080, que calculo que deben ser unos 5 o 6 cuadros, más o menos. Pero con este tipo de tarjetas, tan básicas, tan económicas, creo que ya no hace falta ver los cuadros, porque a simple vista se ve que se ve como rinde. Bueno chicos, lo dejo con el gameplay para que lo disfruten, y volvemos en un instante. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!